...con la inauguración del salón, el corte de la cita con el presidente. El señor Lunardelli, uno de los fundadores y arquero histórico de Arsenal, primer arquero de Arsenal, el señor Antonio Castillo, también fundador y vicepresidente del club. En el escrito, la mano derecha, don Julio, el fundador enorme, y también Mario Pesadaro, el presidente de la institución. Es una lucha para mí como presidente de la institución, estar representando en este momento con ellos a lo que hicieron grande Arsenal, y recordando también a todos los que no están en este momento, y bueno, ¿qué más podemos decir? A meterle para adelante, ¿no? ¿No querés otra? ¿Seguís? ¿Eh? Así que dale. Vamos. ¡Luna tiene mano, el arquero! ¡Vamos, carajo! Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por el presidente de Ará. Esto es muy importante para la vida Arsenal, porque principalmente no fue hecho por siempre la misma, digamos, el ambiente que está siempre encima de la institución, o siempre los que estamos tomando medidas, sino que salieron medidas de afuera, que vinieron hacia adentro, y eso es lo importante porque es como que la apertura que estamos haciendo al flujo es cada vez más grande a nivel de actividades, a nivel de rol que le estamos dando a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a Sarandí, para que los chicos se acerquen y tengamos la identidad necesaria para el logro, para que el futuro sea más más próspero, ¿no? Sabemos que fue un año muy difícil en lo deportivo, tenemos en mente reverlo como siempre, poniendo en el pecho a las balas, no nos vamos a, no durarán, pero no nos van a quebrar, vamos a seguir al frente como nunca, porque esta es nuestra raza, como bien dice la revista, esta es nuestro club, esta es nuestra familia, todos ustedes, y principalmente para mí fue un año sumamente muy difícil, no sé si será o no que fue reflejado en el fútbol, no en la parte institucional porque cada vez crecimos más, en la parte de las actividades también, pero bueno, un año muy difícil, todos saben las cosas que me han pasado, he pasado por momentos, estoy pasando por momentos muy difíciles en mi vida, y no quería perder en la ocasión de que el único partido que mi viejo vio de Arsenal fue una copa de leche que hoy es famosa porque la ganó muy grande que es la Zuluga Bama, es el único partido que vio de un equipo de Argentina y es el último que vio, por eso quería que esté en este momento el presente y traje la copa esta copa el campeón de la Copa Olímpica y vio con nosotros un almendario de Italia Campeón, una historia que cuando nosotros éramos chicos andábamos medio mal de la cabeza siempre soñábamos con venir a Japón como iban los grandes y pudimos lograrlo y pudimos lograrlo ahora se viene el momento de ese distinto tanto en el país como en el fútbol así que pudimos lograrlo antes de tiempo hoy creo que es el momento para los primeros grandes nosotros pudimos y vamos a poder ver otras cosas otras metas vamos a tratar de revertir la parte deportiva pero esta copita la tiene Arsenares y Rivas después la perdieron por Argentina y en Sudamérica así que su recuerdo muy lindo para mí porque yo tenía pensado dejar Arsenares no tenía pensado dejarlo porque realmente aguanté un año después del fallecimiento de mi padre y por una promesa que le hice a él pero después ya la gana no me seguía volvieron a involucrar cosas mentiras que no tienen nada que ver pero bueno el futuro siempre es testigo el tiempo lo dirá y se van a saber muchas de las cosas como son reales y principalmente cuando dañan a mi apellido dañan a Arsenal y eso es lo que nos molestaba y tenía la ley pero siempre viendo esta copa y una foto de él siempre me decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ciertos grupos que hoy manejan el país grupos económicos periodísticos nos quieren tirar al bombo nos quieren quebrar ¿por qué no hacerlo de un lugarcito fuerza? entonces dije sí, se puede tenemos que poder no podemos dejar de nuestro lugar dejarnos vencer por eso tenemos que estar más unidos que nunca no cabe duda sabemos que somos pocos que somos el club más joven el club más chico de la primera A pero que tenemos un corazón y no hubo y por eso vamos a salir adelante le quiero agradecer muchísimo a Ale un monstruo vos sabés donde te llevo acá y Gato vos también de haber terminado como terminaron su carrera fue de película es para Spielberg la verdad tremendo y bueno y para inaugurar el salón le digo que bueno se hizo esto para este Zoom para que lo disfrute todas las actividades para que lo disfrute también la gente que quiera hacer alguna fiesta que quiera algún motivo festejar y también para reuniones que tengamos que hacer los socios y los allegados al Senado así que solamente quiero agradecerle y lo tengo acá anotado porque son muchos los nombres quiero agradecerle esta obra fue realizada por la empresa José Antonio Luis José Antonio que costó se invirtieron aproximadamente 110 mil pesos que fueron financiados por el fondo propio de las oficinas de deporte y también por la venta de bono de los que organizaron los socios ellos son bueno al frente de todo esto están Lara mi hija que la verdad que ella me da una fuerza bárbara para seguir el gato ven el gato ven alegarro la oficina de deporte completa y bueno y todos los asimilados desde ya quiero agradecerte otra vez a Alejandro a Viqueira ese no me gusta mucho pero bueno los tengo que saludar a Burlay Milesi Arena Mirimaldi y el negro Wismos García quienes comenzaron con la idea de juntar el dinero para comprar una manga de salida y esa idea tuvo mucho éxito porque al toque se enteró el Pipa Benedetto el Pipa dijo al toque también compren la segunda porque la primera la pago yo así que un saludo muy grande a Pipa y después bueno a mis amigos porque son amigos míos a Martín Nervo a Guirre a Dami a Licha a Marconi a Campe que hablé el otro día porque para decirle que termine la carrera como vos que no se acolude y que se venga a México que se venga a una vez por todas de ahí que de qué está haciendo en México donde así que esperen que venga ese tarado de acá así que al gato bueno y a Línea que ya aportaron todo no al gerente del club, también a todos los empleados a Frencha y Difusión a Ariel Pelado que hoy hizo la entrada y nada, y simplemente ese momento es una un lindo recuerdo, es un día emotivo para mí esto te da más fuerza para seguir adelante con la presencia de todos ustedes y simplemente recordarle que estamos siempre con las puertas abiertas y escuchando todas las inquietudes de todos para el bien del club y para que Arsenal cada vez crezca más en la parte institucional que cada vez lo está haciendo y logrando gracias a todos los referentes y a todos los profes y a todos los que están al frente de todas las actividades y bueno y aparte de conseguir las tres mangas con eso, con esa recaudación se consiguieron elementos para los juveniles y bueno, esos elementos van a ser entregados ahora por los muchachos a Gabriel Mikovich como coordinador del fútbol que era el amateur así que nada creo que fue una obra muy buena que hicieron todos atípica porque la verdad que me sorprendieron como se fue desarrollando todo esto por el tema de de las redes sociales uno que es medio antiguo a todas estas cosas porque es medio gracio pero siempre tiene al lado a alguien que le dice las cosas como experente que dice todo que habla mucho con la computadora los muchachos también están ahí las 24 horas y te van informando de las cosas pero bueno uno no está para eso está para el papelito anotar a mi mi viejo me enseñó eso así que un eterno agradecimiento a todos ustedes cuatro ya que esta copa también es de ustedes ustedes son fundadores y fueron los primeros que se hicieron en los grandes al final si ustedes no hubieran sido campeones nosotros no estábamos acá hoy y menos yo eh así que nada simplemente que se queden tranquilos que estamos haciendo un buen trabajo en toda digamos en la parte social a nivel de solidaridad estamos haciendo un muy buen trabajo en las actividades creo que tenemos que crecer mucho mucho en las divisiones inferiores ese trabajo lo va a tener que hacer creo que tenemos bastante falencia se viene un fútbol ya lo vuelvo a repetir que no va a ser equitativo va a ser un fútbol para grandes y los chicos algunos se van a prender y algunos van a estar en el tercer lote peleando por alguna liguilla como se están peleando ahora y y bueno hay que estar fuerte hay que estar unido y y lo vamos a lograr vamos a lograrlo como lo hicimos hasta hoy vuelvo a repetir fue un año muy duro nos quisieron hacer mucho daño nos quisieron hacer mucho daño y no pudieron y estamos acá de pie como se merece estar el Arsenal siempre de pie el Arsenal va a estar siempre de pie mientras estemos todos sumidos el Arsenal esté junto la gente del Arsenal esté junto por el bien de todos nosotros por el bien de cada uno de ustedes le dan una mano bárbara Arsenal va a estar de pie nos necesitamos todos todos nos necesitamos acá no hay imprescindibles no hay cargos no hay desde el presidente a Luis Mandú o al pelado o a cualquiera acá no hay el cargo tenemos que estar unidos tenemos que ser un broker abrotelarnos bien y estar más unidos que nunca porque como digo si vos tenés un buen vestuario el 50% de los partidos lo tenés ganado entonces nosotros si tenemos una muy buena unión en las malas en las buenas en las regulares seguramente el club va a seguir creciendo en la parte deportiva tengo fe que vamos a hacer a cambiar las cosas creo que este fue un año de mucha experiencia para mi personal nunca me había pasado lo que me pasó y creo que a nadie porque hicimos un esfuerzo bárbaro para para formar el plantel y darle el gusto a los dos cuerpos técnicos que estuvieron pero bueno no se pudo dar y también hay que decir que tuvimos que vender jugadores y a otros muchachos darle la posibilidad de volar y que hagan su porvenir en otro lado porque acá ya no lo podrían hacer no me queda más palabra de agradecimiento felicitar a todos agradecer a los presentes y bueno desde ya la puerta está abierta de arsenal para todos ustedes me dejá decir algo que tengo acá si señor viva julio fútbol fútbol infantil fútbol fútbol para que podamos seguir dándole al club jugadores de la jerarquía que hemos dado tenemos la la satisfacción de del título que arsenal logró en primera la base de ese equipo fueron todos chicos que pasaron por los clubes juveniles con poca infraestructura si nos comparamos con otros clubes somos una hormiguita pero la satisfacción de que esos clubes que que hoy son importantes termina pidiendo los poderes nuestros en caso Aguirre Enano Pérez El Pipa Marcones Cuesta Franco Jara y seguramente me estoy olvidando de alguno o de algún río Nervo esa es la mayor satisfacción de los que estamos de este lado en el día a día corriendo bajo el agua entre las piedras con lo poquito que tenemos nos conformamos obviamente esto nos suma esto multiplica pero es todos los días no es ni hoy ni mañana todos los días del año buscando un lugar para entrenar seguramente este piso va a quedar adaptado cuando nos toquen los días de lluvia los días que no hay lugar donde entrenar para nosotros esto es tocar el silo con las manos que parezca mentira eh háganse la idea que acá por la tarde alrededor de 300 chicos desde infantiles hasta las séptimas y a esos 300 chicos nunca les dijimos si suspenden la práctica porque no hay lugar de alguna manera nos acomodamos si algunos andan por el club en el ticlado van a ver en una tarde ahí adentro 80, 90 chicos entrenando y esa es nuestra satisfacción obviamente hay cosas para mejorar pero es todo esfuerzo todo sacrificio y nada estamos tranquilos y conformos por el trabajo que estamos haciendo por ahí queda mal que lo diga uno que es parte involucrada pero lo que es fútbol juvenil infantil estamos a la altura de los mejores y a las pruebas me remito con lo que dije antes todos los chicos que han pasado por el club que hoy están en clubes de de primer nivel eh demuestro que el trabajo nuestro no solo el nuestro el nuestro el de los chicos el de los dirigentes del club es bueno si no si no no hubiéramos metido tantos jugadores en primera y hoy esos chicos algunos están recorriendo el mundo y esas son las cosas que no les quedan le da la satisfacción y la tranquilidad de seguir trabajando vuelvo a repetir seguramente hay un montón de cosas para mejorar seguramente lo que es infraestructura somos una hormiguita pero como dijo el presidente reciente si estamos todos juntos es muy difícil que esa hormiguita la puedan pisotear y de eso se trata y que esto sirva para seguir para no bajar los brazos para que cuando vengan las malas no encuentren todos juntos porque es lo que dijo el presidente eh se viene la época de los equipos grandes si bien si bien uno se considera que es el club yo considero que estoy el mejor club del mundo por ahí no puedo ser objetivo tengo 47 estoy de los 8 se me complica ser objetivo pero es una realidad lo que es el fuera de esto el humano le discuto a cualquiera que sea el mejor club se lo discuto a cualquiera a cualquiera con nuestros errores con nuestros aciertos con nuestras aventuras con nuestros defectos pero en el aspecto humano le sacamos ventaja a cualquiera y eso no se compra en ningún lado eso viene desde el primer día así que nada aplausos aplausos y